Bienvenidos a su canal Aprendiendo a Dibujar En el episodio de hoy dibujaremos a Bulbasaur Primer paso, dibujamos con lápiz la forma general de nuestro personaje Seguimos con los detalles Muchos saludos a nuestro amigo youtuber Mundo Patricio Pronto aprenderemos a dibujar el personaje que él eligió Suscríbanse a su cuenta y no olviden visitar su canal Y ya que tenemos definido a todo nuestro personaje Comenzamos a delinear con el plumón negro Ya que terminamos Comenzamos la etapa de delineado Borramos los trazos que hicimos al principio con lápiz Y comenzamos a iluminar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!